Somos amigos, con el acupecaminio de Gran Paca, yo, Unión de Vida, ¡Felicitamos! Aquí estamos todos por la noche en la altura de Bogotá. Gracias a Comando Salvador, mi gran amigo. Gracias a la graduación de mis amigos y a los ciudadanos de Bogotá, a la comunidad de la comunidad, a la comunidad de todos los ciudadanos. ¡Ahí está! ¡Nuestra Anchola adorando a los toros de paria cancha! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y así te va a hacer! ¡Vamos, están brillando el van a estar tomando el escenario! Gracias Rodolfo Saludán, queridos hermanos. Los colores para la cancha y la chula, pero todos los queridos. Gracias Juancito Barrios, amigo. Un homenaje muy especial, es José Barrios. ¡Ay! Se llamó el canción. ¡Eso, cabalito! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Dos, dos, tres, tres! Gracias a todos los queridos. ¡Joder, yo quiero la cancha. ¡No me quiero hacer corte de páginas! ¡Mira lo que ha hecho, no? ¡Que Verfuns! ¡Vale, volte! ¡Vale, lamo, колu! ¡Vale,��겠습니다! ¡Vale, lamo, Nori! Se caí de todo Se caí de todo Los toros de Poliacon Yo lo tengo a la otra vez Gracias Wally del Couch Los hermanos Claro, claro, claro Los toros de Poliacon Los toros de Poliacon Los toros de Poliacon Y ya que va a pasar Gracias Juancito Ávila Romero De Ricardo de Poliacon Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cuidado el pinche Cuidado el pinche Oye Pobrecito 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 Que bonita fiesta señores y señores Y no me da que No voy a comprar bolsas por ser Gracias Pobrecito 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 ¡Suscríbete! 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 Mi amigo, Valanda Yuque, nos espera el próximo año, amigo. ¿Dónde está el Valanda Yuque? Te levanta la mano. Valandito Yuque, Teresa, mi amor, el cerebro contigo. El próximo año. Vamos todos, vamos todos, vamos todos. Vamos todos, vamos todos. Vamos a la fecha. Y esa es la chula de él. Mira, 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 mira. Vamos, mira, mira. Vamos, mira, mira. Vamos, vamos, chula. Vamos, chula. Eso. Oye, está chegando. Está chegando. ¿Qué pasa? Se están volviendo al todo. Oye, oye, oye. Cuidado, cuidado. Cuidado, Chiqui. Está chegando al todo. Que no poneses, no. Que ricas. Oye, oye. Que no poneses. No, no poneses. Que no poneses. No, no. Difuntores. No poneses. No poneses. Apreciando lo mágico. Los internacionales. Club de periodo de grande. Los chicos de tan felices. y están tomando si se desvito, desvito lo he hecho con el sin suerte ¡ay! hay que ir hay que ir a la chula todo es la vida, todo es la vida lo están amando a todos a la chula de la chula ¡y la pata! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas!